A unos cuantos días de que se cumpla un año del sismo que azotara a los pueblos de nuestra región, los apoyos prometidos a los damnificados siguen brillando por su ausencia. El dolor que vivieron los habitantes de los distintos pueblos del Istmo con motivo del sismo que se dio el pasado 7 de septiembre de 2017, donde perdieron no sólo sus viviendas, sino la tranquilidad y la vida de algunos familiares que sigue latente hoy con mayor intensidad, porque se mezcla con el coraje, la desesperación y la burla de lo que nuestros paisanos han sido objeto, ya que hasta la fecha nadie les ha cumplido a cabalidad con lo prometido. Si usted visita Salina Cruz, Juchitán o cualquier municipio de nuestra región, podrá constatar que nuestros paisanos siguen en el olvido. Hay quienes ya perdieron la esperanza de poder ser velados, dicen bajo su morada, cuando el Dios Todopoderoso los llame a cuenta, ya que fueron víctimas unos del engaño de las autoridades y otros de los coyotes que mediante las mentiras les arrebataron la famosa tarjeta de crédito con la promesa de edificarles y hasta hoy no han visto realizados ese gran sueño, el de contar con una vivienda humilde que les permita guarecerse de las inclemencias del tiempo. Los damnificados dicen que fueron dejados a su suerte, pues no hubo ninguna autoridad ni líder social de esos que brotan como talajes en épocas de campaña que los defendieran. Prueba de ello es que hasta la fecha siguen solos deambulando por las distintas dependencias sin lograr respuestas a sus justas demandas. Ya se va el presidente Enrique Peña Nieto, comentan, y se va sin cumplirle a los oaxaqueños. Ahí está la supercarretera oaxacaísmo que sigue durmiendo el sueño de los justos y por si fuera poco las famosas zonas económicas del ismo no las vemos funcionar. Lo peor de todo es que las familias que fueron afectadas por los sismos siguen viviendo a la intemperie frente a las ruinas de lo que un día fueron sus hogares. La única satisfacción que los damnificados dicen tener es que sacaron del poder a través del voto a quienes le mintieron, naciendo en ellos la esperanza de que el nuevo gobierno sea justo y que voltea a ver hacia aquellos que menos o casi nada tienen. Nosotros hoy no tenemos casa, dicen. No tenemos dinero, no tenemos empleos, pero tenemos la fe y la esperanza de que nuevos vientos habrán de soplar a favor de los pobres que habitan los olvidados pueblos del ismo. De forma reverente dicen, Dios es exacto en sus tiempos. Tenemos fe de que nuestra suerte va a cambiar. Solo es cuestión de tener la otra gran virtud, paciencia, paciencia y más paciencia.